Hola amigos, bienvenidos de nuevo, hoy tengo para vosotros un candado, un candado de bicicleta, como podéis ver aquí, este candado me lo envió Dash Evers, muchísimas gracias, compañero, fijaros, aquí tenéis unas pegatinas que me envió con el candado, Dash Evers, Low Picking, tiene un canal de YouTube fantástico, no dejéis de visitarlo, se merecen muchos más suscriptores de los que tiene, es un gran ganzuador, sobre todo ganzuando cerraduras de discos, haciendo herramientas para el ganzuado de cerraduras de discos, espectacular, no dejéis de visitarlo, muchas muchas gracias Dash, compañero, es un candado de slider, no es lo más común, fijaros, ahí lo podéis ver en la llave, bueno, la llave, yo creo que es un candado chino, y como es habitual, suele tener muchos más huecos o mucho más dibujo del necesario, aquí se podrían llegar a deducir cinco slider, pero en realidad tiene cuatro a cada lado, esta sería la cerradura, como veis tiene unas placas cargadas a muelle para proteger de las inclemencias del tiempo, gira a 90 grados y lo podemos sacar, funciona perfecto, no viene marca ni modelo, lo cual refuerza la teoría de que pueda ser de fabricación china, pero funciona muy muy bien, los sliders siempre me resultan engorrosos a la hora de ganzuar, no es un ganzuado sencillo para mí, dejadme que lo coloque en el aprieto e intentamos ganzuarlo, nos vemos en un momento, hasta ahora, bueno, ya lo tengo aquí colocado en el aprieto, la cámara, el ángulo, creo que esta puede ser la posición correcta, ya está, como veis funciona perfecto, ahí está, se puede abrir, cerramos y queda cerrado, vamos a ver un poco el interior, porque quiero que entendáis qué estoy haciendo en cada momento, vamos a intentar retirar las chapas con este tensor, vamos a ver si consigo... están cargadas a muelle, son independientes y no es sencillo, vamos a ver un poco el interior de la cerradura, como veis en la llave hay dos regatas, hay unos labios en los slider que encajan dentro de ese surco, y se mueven arriba y abajo, pero quiero que veáis como... esos labios superiores que entran dentro de la ranura están unidos por abajo, con una chapa, vamos a ver si podemos hacer zoom... ahí está, ese que veis ahí, es uno de los labios que queda dentro del surco de la llave, y aquí debajo se ve una chapa que está unida a él, y si os fijáis, al moverlo, muevo dos slider, los dos primeros, hay unas ranuras, y en cada ranura hay dos slider, uno a cada lado, entonces ganzuar todo completamente tocando aquí abajo, es complicado porque tocamos dos slider a la vez, es muy difícil, es una chapa muy fina, es muy difícil tocar uno sin tocar el otro, pero sí que es necesario tocarlos ahí, o al menos es el sistema que sigo yo, vamos a ver si puedo abrirlo de nuevo, ahí está, porque inicialmente, esos labios, no el primero, pero sí los de detrás, están muy pegados a la parte superior, y esta ganzúa, que es la que voy a utilizar, es una ganzúa específica para slider, no puede meterse por encima de ellos para bajarlos, cuando entra la llave en el boca llave, vamos a ver si lo podemos ver, la parte inferior de la llave, empuja todas estas chapas a ras abajo, y hace que los labios, esos labios de ahí, bajen y puedan entrar dentro del surco, entonces yo lo primero que voy a hacer va a ser tocar todos los grupos de chapas abajo, para bajarlos y hacer que los estos labios se separen de la parte superior y poder entrar con la ganzúa por encima de ellos, una vez de que puedo entrar por encima de ellos, los toco individualmente y los muevo a su posición, si alguno durante el ganzuado, conforme se colocan los demás, salta y se pega arriba, tendré que tocarlo abajo de nuevo para volver a liberarlo y poder meterme por encima y bajarlo y manipularlo, entonces va a haber dos fases, la primera es bajar todos todas esas chapas abajo y una vez de que todos los slider están libres, no están pegados a la parte superior, ya puedo tocarlos y manipularlos, simplemente es para que entendáis qué está sucediendo, bueno, las herramientas ya las veis, este tensor chino de cerraduras de chapas, y esta fantástica ganzúa, específica para slider, que diseñó Pit, de Lockpicking México, un maestro, para los SEA 23, pero que va muy bien con la mayor parte de estas cerraduras, vamos a hacer un poco más de zoom, vamos a ver si me posiciono, tengo que sortear la cámara, no es nada sencillo, ahí, puede ser, bien, lo primero que voy a hacer... sí, no tapo el bocallave, lo primero que voy a hacer va a ser tocar todos los grupos de chapas, ahí, el segundo, tercero, cuarto, el primero ya estaba abajo, segundo de nuevo, tercero, cuarto, he aflojado tensión y por eso han saltado, pero con tocarlos una vez basta, me molesta mucho todo lo que tengo en medio, y ahora tocamos individualmente los slider, porque ya me puedo meter por encima, primero, segundo, estoy con los de la izquierda, se mueven todos libremente, paso a los de la derecha, primero pide, un clic, segundo un clic, tercero un clic, cuarto pide, ahí, un gran clic, y un giro en el rotor, comprobamos, segundo, tercero, cuando están colocados quedan con una ligera capacidad de movimiento, se mueven libres, es muy evidente, si alguno está fijo, está duro, es que está pidiendo o está pasado, vamos al otro lado, a la izquierda, el segundo ha saltado y queda arriba del todo, no puedo meter la ganzúa, con lo que voy a ir abajo y voy a empujar la chapa, ahí está, para liberarlo, primero, vamos a ver, primero, segundo, ahora queda liberado, tercero un clic, cuarto, vamos a ver si me puedo meter, ups, se ha saltado el tensor, pero estaría ganzuado, vamos a girarlo, a ver si hay suerte y no salta, ahí está ganzuado, vamos a ver si puedo, ahí está, voy a girarlo más porque tiende a volver, ahí, vamos a abrirlo para que no se nos escape, que ya me ha pasado antes, este tensor va muy justo, y se salta, se salta hacia afuera, bueno, como veis, al colocar el cuarto de la parte izquierda, ha saltado todo, pero ya estaba ganzuado, y ahora lo tendríamos abierto, el ganzuado más sencillo que he encontrado yo, sería como lo habéis visto, primero, tocar los grupos de chapas hacia abajo, tal y como lo haría la llave, la parte inferior de la llave empuja todas esas chapas hacia abajo para que las ranuras se separen, entren por esta rampa y entren aquí dentro, y una vez de que hemos bajado todas, puedo manipularlas una a una, y si alguna salta en el proceso y se pega a la parte superior, puedo ir abajo y tocarla de nuevo, para corregirla, liberarla, ponerme encima y colocarla, y sale fácil, no tiene puertas falsas, es una apertura en ese sentido sencilla, pero para mí el problema de estos cilindros es la manipulación de los sliders, que no siempre es posible ponerte encima de ese labio y empujarlo hacia abajo, hay que jugar con la parte inferior de esas piezas para bajarlas, hay gente que me dice por qué no ganzúas directamente abajo con un gancho, por muy fino que sea el gancho, lo he intentado, con ganchos muy muy finos, y estas dos chapas, derecha e izquierda en cada grupo, están muy juntas, son muy finas, y es imposible tocar una de manera controlada, sin tocar la otra de manera inadvertida, con lo cual no es no es un ganzuado eficaz, volvemos a cerrar, aquí lo tenéis, un ganzuado interesante, porque no son habituales los cilindros de slider, vamos a resituar todo, siempre me resultan interesantes, aunque sufro con ellos, este he encontrado la forma de funcionar rápidamente, porque abrí no hace mucho un candado Lotto, también de slider, con un cilindro muy muy similar, chino, que se comportaba igual, en la clave estaba, en ese caso, como no había chapas cargadas a muelle, podía meter un tensor largo y utilizarlo para bajar permanentemente las chapas, un tensor de este tipo, lo metía, bajaba todas las chapas y era mucho más cómodo, pero en este caso, que existen estas chapas de protección contra las inclemencias del tiempo, pues hay que abrirlas, no puedo meter un solo tensor, porque se cerrarían arriba, y es muy incómodo, y entonces lo que hago es bajar previamente una a una todos esos grupos de chapas, y luego manipular los slider individualmente, bueno, muchísimas gracias Dash por enviarme este candado y todo el material que me enviaste para hacer ganzúas, de verdad que te lo agradezco, no dejéis de visitar su canal, merece la pena, es fantástico, de verdad, fuera de lo normal, y para todos vosotros, esta ha sido la apertura de este candado de bicicleta con ocho slider en dos filas de cuatro, espero que os haya gustado, os sea útil, y muchas muchas gracias por vuestro tiempo, un saludo